¡Como mani, man! ¡Calla, puto birros! Montamos. Pero si ya tenían la comida, pues. Yo comí igualmente. ¡Wua! Yo la trolleé, ¿no? La trolleé al puto birros. El norte. Pouli, come Pouli. Norte, 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 vamos, Norte, Norte. Normalmente va Suris, ¿no, amor? No, 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 no. Es cuando salimos desde esta carpa, es por el Norte. Cuando salimos por la otra carpa, es... Vamos, la juntamos. Southwest del Pilar. Alguien puede... Ah, ya. ¿Qué pasa? Escuchemos, pokea. Pokeen los melees, los melees pokeen. Pokeen hacia el Norte. Abranse, abranse los melees, los melees nada más. Los melees DPS, abranse, abranse. Back Southwest, back Southwest. Hagan back Southwest del Pilar, hagan back Southwest del Pilar. Hagan back Southwest del Pilar, holdeamos, holdeamos, looku, locus, locus, defensivas, locu, defensivas, 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 defensivás, no gasten nada, no gasten nada. Defensivas, preparen, preparen en 3, 2, 1 myself,ous,兆, ahora, Norte, 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 Norte. Norte, 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 Norte. Bien, bien, bien jugaba. Sur, West, back, South, West,! Ahora, back, South West, ahora, back, South, West Purguenlo, purguenlo, chicos. 2 o. Ok, tengo la de Clérigo todavía, vale, vale Miren por acá, vienen por acá Ok, ok, escuchen, holdeamos Sud-West, escuchen Holdeamos Sud-West, Sud-West Pokén al West, Pokén al West, abranse, 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 abranse Pokén al West, agarren el Reset Pokén, Pokén al Hachas, no salgan, no salgan, no salgan Pokén al Hachas, nada más, Pokén Preparen 3, 2, 1, North, no resten, no resten, ahora No resten, no resten, full no resten, full no resten En su front, en su front, en su front, peguen en la front Bien, bien, bien Sigan pegando en su front, en su front, bien, y back Sud-West Back South-West, back South-West, abranse, abranse de nuevo Abranse en el South-West, abranse, abranse Holdeamos, holdeamos, abranse, ponlo Menos defensivos, pechos defensivos Por favor, los pechos Holdeamos, holdeamos, holdeamos Holdeamos Preparen al Noreste, men al Noreste Preparen en 3, 2, 1 Sprinting Noreste, Noreste, Noreste Full Noreste, full Noreste, full Noreste Front, en su front, en la front, bien, se mueve en la front Bien, y back, y back, y back, con un Locus, y back con locos y bach locos y paclocos y las locos y vacas para su web todo se sacaron receta atrás de la receta atrás por su vez por su vez tanques holdeamos en los colgamos abran se abran se abran se abran se abran se abran se ven a los muros abran se que vamos nada más porque ambos duras adelante por fort era un reset en medio del pilar si es que alguien puede un reset en medio del pilar para que lo agarren los tanques y no se desesperen solamente abran se no se desesperen no se desesperen por el hacha abran se nada más a la gran se abran se abran si porque en al hachas Abran, sí, Pokén al H, Pokén, preparen, preparen En 3, 2, 1, sprint y no resta Ahora, sprint y no resta, no resta, no resta Full no resta, ahora, full no resta, en su fronte, en la fronte, en la fronte de nuevo En la fronte, en la fronte de nuevo, en la fronte, en la fronte Bien, 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 back, sudwest, potis, potis Pociones ahora, pociones, pociones y back, sudwest Pociones, pociones, pucen las pociones, sudwest, sudwest Sudwest y abran, ¿vale? Sudwest y abran, 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 sí, Pokén a los melees Pokén a sus melees, Pokén a sus melees, Pokén a los melees Poken a los melees, Poken a sus melees Poken a sus melees Escúchenme, escúchenme chicos, miren, vamos a hacer esto Eh, lo que va a hacer Es RX va a entrar hacia el noreste Por favor, déjense en el pello, wey, skinstein Escúchenme Va a entrar, cúrese en RX, por favor, cúrese en RX Holdeamos, no gasten nada, no gasten nada No gasten nada, ok, empoken a su tanque Tanque, escúchame, RX Va a entrar hacia el noreste, a su front, vale, le vas a pegar A su front y miren la X, los demás miren conmigo Los demás miren conmigo, los rangos, los rangos busquen Amón, los rangos busquen Amón, prepara RX RX hacia el noreste en su front, 3, 2, 1 RX nada más, los demás conmigo, los demás Conmigo, los demás con la X, dale RX, preparen los demás hacia el noreste 3, 2, 1, hacia el medio del pilar, hacia la Intercepción, intercepción, hacia su vaca, a la vaca Búsquenos su vaca, su vaca, su vaca Y pon lokus atrás, pon lokus atrás y vaciamos, vale, pon lokus atrás Y vaciamos, locus atrás, locus atrás y vaciamos Baqueamos, vaciamos, vaciamos West, vaciamos West Al West, 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 West a la izquierda al izquierdo y sino pues y ganó PCB en Menge bahs y más que no más Watch y más porque a veces bueno pues porque no ahora porque anual así abran se wealthy en poco quién por qué han sido escuchen me déjen히 correr o quién más quiere este decional este ckgrine gays springing estiverوا en preparen porque empujen porque nada más porque empujen porque más en 321 su ful o conocimiento 2 es intercepción intercepción intersección la intersección a la intersección nada más sobre intercesivo que Surface V Funäsitita variaba ojosortísima paulapa hala sola para colaborar ha criado con la mina de ahora con la mina para foresee 1999 de Missal lovedamos ahora se hagan sobre el pilar ahora suraven gran tasa de toesquiller chicos el pilar, ábranse, ábranse no le corran al hachas, ábranse, dejen de estar en, dejen de estar con al hachas por favor, ábranse ya listo, pokeamos, pokeamos el melee, pokeamos el melee pokean al melee nada más, dejen que se vaya ¿vale? volteamos acá ya escuchen, vamos noreste ahora, noreste, noreste ya saben, cuello delgado los tanques, los healers y los rangos de PS y cuello ancho que está en el sur los melees, ¿vale? todos los melees todos los de PS melees, los de PS melees y lo que es copito creo ¿la ballesta? aquí, ¿no? espere, 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 va a acompañar Iván, ¿ok? no, 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 escúchame, escúchame, va a acompañar Birros, Birros anda con los melees, por favor en el cuello sur, en el cuello sur en el cuello sur, en el cuello ancho en el cuello ancho no se preocupen por el hacha, no los puede buenchotear solamente abran sí, pokean nada más no se preocupen por el hacha, ignoren, ignoren escuchen, solamente paisas en tres vale, vale, escúchenme, solamente paisas al sureste en tres, dos, uno dale paisas, sprint, 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 sprint sureste sprint sureste, sprint sureste, solamente paisas solamente paisas, solamente paisas, los demás preparen dame un locus, dame un locus a Amarok, Amarok, dame un locus en la front un locus en mi front, en la instrucción regresa ya paisas, regresa ya, regresa ya preparen, preparen los demás, preparen los demás, en tres todavía no, todavía no aún no, aún no, aún no, todavía no en tres, dos, uno, full sureste ahora, full sureste full sureste, full sureste, subaca, subaca, busquenlo subaca busquenlo subaca, 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 en el sureste, en el sureste en el sureste, en el cuello sureste, en el cuello sureste y regresen con posiones, ¿vale? y regresen con posiones Regresen con posiones, regresen, regresen Regresen con posiones, regresen con posiones Un locus, un Helen Amon Por favor, Helen Amon Bien, bien con el pecho Baqueamos hacia el sur West del Pilar, ok Todos regrupamos en el sur West del Pilar Todos al sur West del Pilar Abre el sur West del Pilar Escuchen, preparen a reventar el cuello grande 3, 2, 1, sprint El cuello grande, el cuello grande, el cuello grande Hacia el sureste, hacia el sureste, en el cuello grande En el cuello grande, en este pin Permiten el sureste todos al medio del pilar de nuevo escúchame y van y van tú eres el único holy tienes que tenerme en la abran se 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 en arco 2 1 sureste ahora sureste 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 por favor sureste 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 su pronte en la trónima frente de la fronquina su pronóstico son son bien bien sean su eres en front front vende y back northwest y back northwest back northwest el opus el opus del opus lo que pensó o silenció part una vez abran se chicos están muy clampeados tienen que abrirse tienen que abrir preparen al sureste porque ahora porque en poco que en poco que en nada más porque en nada Poken nada más, Poken nada más, Poken al hachas, hagan que se vaya el hachas, se vaya el hachas, ya holdeamos Alguien se cayó en esta parte Si, bueno no era skill ni tanque, se cae Creo que Waz Creo que Waz, si Waz no lo veo Vale, vale Hachas es pato de oso Ok, ok, vamos a holdear, vamos a holdear Un momento, holdeamos, holdeamos, holdeamos Abrance en los muros, no quiero a nadie en el centro, abrance en los muros Los muros, los muros Escuchen, preparen Archie, Archie, escúchame, vas a hacer el combo desde esta posición Rx y Archie, Rx y Archie en este X Rx y Archie, miren a Moon en este X Te veo, te veo, si Hacia la E Si, hacia N, en 3, 2, 1, hacia N, a su front Hacia N a su front Todavía no, todavía no, todavía no, todavía no, 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 no inicien, no inicien, no inicien, no inicien, no inicien Holdeamos, holdeamos, holdeamos Pédenle a la front, pókeen a la front, pókeen en su front, pókeen, pókeen Abranse a los muros, pédense a los muros, pédense a los muros Ok, nada más, pókeen Ok, vaqueamos un poco, vaqueamos un poco West Vaqueamos, volteamos Escuchen, esto es lo que vamos a hacer Rx te vas a... no, no, Rx vas a ir con todo el grupo hacia el cuello grande, ok? Hacia el cuello delgado, perdón vale? por el norte, hacia el cuello delgado, anda Rx, anda, anda, date la vuelta Tú te quedas aquí conmigo, paisas, todo el grupo va hacia el noreste, por el cuello delgado, todos por el cuello delgado, preparen hacer Hacia el cuello delgado, hacia el cuello delgado. Ve pokeando, ve pokeando. Vaquea, vaquea países ahora, vaquea, vaquea ahora países. Paren en 3, 2, 1, todos al sureste ahora, todos al sureste, al sureste, al sureste. Full sureste, full sureste. Busquen a la vaca, busquen a su vaca, su vaca, su vaca, su vaca. Bien, bien, bien. Pon un locus, pon un locus. Los pechos de juez, ¿dónde están, chicos? Los pechos de juez. Por favor, los pechos de juez. Intento. Y vaqueamos, y vaqueamos, cuidado con la carna. Vaqueamos norwest, abranse en el norwest. Y pokeen a todo aquel que tengan, ¿vale? Voy a cambiar de arma, no me sirve esta cosa. Vaqueamos, vaqueamos, David, vaqueamos. Todos al surgo es del pilar, chicos. Todos al surgo es del pilar, surgo es del pilar. Los quito, los quito, los quito. Corre, corre, corre. Surgo es del pilar, todos al surgo es del pilar. Vale, vale, vale. Todos al surgo es del pilar, holdeamos. Surgo es del pilar, holdeamos, 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 surgo es del pilar. Aguantemos en el pilar, ¿vale? Sepárense. ¿Cuántas veces les voy a decir, chicos? Cuando viene el hachas, los healers no pegan, por favor. Solamente se abren. Preparen al sureste, en tres. Cuello sureste, al cuello sureste, en el cuello grande, en tres, dos, uno. Sureste, ahora sureste, 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 sureste. En el cuello, en el cuello. Escúchenme, peguen en el cuello, en el cuello. Peguen en el cuello, en el cuello. Bien, bien. Y los pechos de juez, por favor. ¿Algún pecho de juez? Y back norte, back norte. Locus, 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 locus. Locus y back norte, locus y back norte. Locus y back norte, back norte. Abranse, abranse. Abranse, tanques holdeamos. Tanques holdeamos. Tanques holdeamos. Preparen a golpear sureste. En tres. Pokeamos sureste, pokeen, pokeen, pokeen. Preparen, preparen. En tres, dos, uno. Full sureste, ahora full sureste, full sureste. Full sureste, full sureste, full sureste, ahora. Todo en el sureste, todo en el sureste. Así es sureste, así es 안artista. Bien. Abranse, abranse, abranse contra la h. Abranse contra la h. Pokeamos a su fronte, ahora. Покаen a su fronte, dejen de presionar, dejen de presionar. Pockeen a la front, abranse contra el H Escuchen, contra el H se pueden poner el muro de fuego El Pyro Gel atrás, gel atrás en el sur, es el pilar Gel atrás, gel atrás, gel en el sur, es el pilar Si se pueden cambiar los Pyros Pockeen el H, por favor, Pockeen ese H Esparen a golpear sobre este No gasten ese, no gasten ese, no gasten ese Esparen a golpear sobre este Esparen, esparen, separen ese, no pasa nada No pasa nada, no pasa nada No tienen daño, no tienen daño todavía Preparen en 3 2 1, intercepción, vamos hacia la intercepción Intercepción, hacia el sureste, hacia el sureste Hasta ahí estoy gente, escuchenme Back, back, back ahora, back, back Por la pared, la pared De arriba Vale, vale, hagan back, hagan back Surguen el pilar, holdeamos, holdeamos Preparen, preparen, preparen hacia el sureste Preparen hacia el sureste, todavía no Preparen, pokeamos, pokeamos a sus tanques Pokeen a sus tanques, pokeen a los tanques Pokeen, pokeen nada más Cuidado con la mina, ¿vale? Cierto, cuidado con la mina, pokeen nada más, pokeen Preparen en 3 Todavía no, todavía no Escúchame, solamente paisas En 3, 2, 1, países hacia el sureste Paisas hacia el sureste, hacia el sureste Hacia su back, hacia el back El estudo hacia la back Y bakee, bakea países Prepare el locus defensivo Locus, locus ahora, locus ahora para regresar Ustedes gustan todo campeado ahí, eh Baquea, baquea países Espera, espera Si, lo baqueo Un poco, un poco Cuidado, Amaro, cuidado Baqueen, baqueen surguest Preparen Abranse en el surguest, abranse, abranse, abranse Preparen al estén 3, 2, 1, sprint ahora Sprint y full intersección ahora Sprint y full intersección, full intersección Intersección, intersección Lo peen toda la intersección Bien, bien Está Back surguest, back surguest Déjenle pues ¿Compran las archas? Sí, sí, sí Back surguest Y ahora es momento de pokear al hachas Es momento de pokear al hachas Abranse Abranse Piense a las paredes Piense a las paredes Y abranse Y pokeen al hachas Abranse y pokeen al hachas Abranse y pokeen al hachas Boten a los hachas Boten a los hachas Abranse, abranse, abranse Pokeamos hachas Pokeamos hachas Pokeen hachas Pokeen hachas Pokeen hachas Sigan pokeando hachas hacia el este Hacia el este Hacimos pokeando hachas Hacimos pokeando a los hachas Hacimos pokeando a los hachas Hacimos pokeando el tanque Pokeamos tanque y pokeamos, ¿saben qué? Escúchenme, escúchenme, esto es lo que vamos a hacer, miren chicos, Amarok, necesito que estés listo con tu loco, ¿vale? Volvemos, Surgo es el Pilar, volvemos Surgo es el Pilar, Surgo es el Pilar, todos en el Surgo es el Pilar y pokeamos a los melees que están ahí Ok, sur este ahora, escuchen, todos se van a stackear, todos conmigo, menos los healer y menos Amarok, ¿ok? Los demás están conmigo, están con la X, rápido, en el Sur este Amarok, necesito que me vayas a clienciar este clan, ¿vale? Nos van a stunear ahorita nosotros Tienen por el Norris, ok, ok Surgo es el Pilar, todos en el Surgo es el Pilar Surgo es el Pilar, abranse, abranse Surgo es el Pilar, abranse, abranse Preparen los melees, todos los melees en 3, 2, 1 Todos los melees hacia el Norris, todos los melees, todos los melees Solamente melees de peces, solamente melees de peces Melees de peces, melees de peces Melees de peces nada más, y vaqueamos, y vaqueamos Y vaqueamos, pon locus arriba, locus adelante Bien, 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 holdeamos, holdeamos Resistimos, queda atrás, resistimos, resistimos Nada más, resistimos pociones, abranse, abranse Abranse, abranse, no gaste nada, preparen Paren, no gasten nada Abran, chicos Por el otro locus Paren en 3, 2, 1 Este ahora Noreste ahora Noreste, Noreste Full push Noreste ahora Full push Noreste Full push Noreste Full push Noreste Full push Noreste Bien, bien Bien, gente Bien, bien Full push Noreste Y back, back sub west ahora Y boten a los melees ahora Y boten a los melees ahora Y boten a sus melees ahora Abranse, abranse Abranse y boten a sus melees Abranse, abranse, por favor, chicos Abranse Abranse No tienen suficiente daño Abranse nada más Los tanques tenemos que holdear Los pechos de juez, por favor, pechos de juez No tiren él, no tiren él, preparen al noreste En 3, 2, 1, sprint al noreste Ahí se acaba, ahí se acaba, ahí se acaba Sprint y noreste, 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 en el cuello, en el cuello Escúchenme, en el cuello, en el cuello, en el cuello, en el cuello delgado Ah, usaron sus locos, ¿está bien? No, yo puse, no Ya, BackNorwez, BackNorwez Un cajón de gallero, BackNorwez No se clampeen en el cuello Hay dos Amon Hay uno también, Rojo Amon, que se llama Tiene un fan ahí, ¿sí? ¿En serio? Hay uno que parece que tiene el nombre de DemonKiller Ay, sí, Amon, mírelo Dejen de presionar Fírmale algo Escúchenme, escúchenme, todos por el sureste Preparan a la intersección de madera Todos por el sureste, por el sureste, preparan a la intersección de madera En 3, 2, 1 Intersección, intersección de madera Intersección de madera Oh, nadie, no hay nadie Back, 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 Locus y Back, Locus y Back Locus y Back, Locus y Back, Locus y Back, Locus y Back Back, Back, Back Ya estamos viendołych para atrás Ok, todos a la plaza, todos al Pilar al Pilar y Surge es el Pilar, ok? Y aguantamos en el Surge es el Pilar Separense por favor Chiqu, tienen que separarse Escúchame, me pueden dar un supposed item Francis Lucas en el Norway, en el cuello para que pasen No, 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 un ح congregation en el cuello en el nourwez directors para que pasen, para que pase nuestra gente hacia elוח overc Rashid genera applies al Norway, pasen al norway Pasen al norway con sprint passer al norway, a norway sigan pasando, sigan pasando, sigan pasando, sigan pasando, sigan pasando sigan pasando en las lleves, sigan pasando, sigan pasando, sigan pasando, sigan pasando, sigan pasando, sigan pasando... todos a la tienda. dejo atrás por favor, ... los voy a frenar. tener... ¿hay daño? ¿hay daño para reventar Northeer? hay daño? back to the west, back to the west, back to the west no, no tenemos daño aún ok, 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 back to the west y pokeamos Hs, pokean al Hs vale, vale, bien mal voy a cambiarme a la camden, a la camden, denme un segundo no puedo con esto, no puedo con esta con el manguales, el mangual no sirve para calear porque no puede sin esto explico escuchenme, los pechos de demonios tienen que usarlo más que todo cuando va el esto, vale, cuando vienen las Hs el sangrado es reflejable abranse en el norwest por favor, en el patio norwest, en BX los rangos de peces, rangos de peces en el norwest en este X, los rangos de peces, ahí me cambio la camden me voy a cambiar pecho pokeamos los tanques, los tanques pokeamos tanques pokeamos nada más a ver, se lo jode fake que es RX, RX va a ser el fake junto a estamos en una Sitchboog pokeen nada más, pokeen pokeen si no hay Sitchboog me la quipo no, no, si tenemos a Quito, 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 tú también vas a hacer el fake engage, ok fake engage RX y Quito, ok preparen en 3 el fake engage va a dropear sus 6 con el sprint más, en 3, 2, 1 dale, hacia el sureste, hacia su front, a su front, a su front el fake engage, fake engage a su front, fake engage a su front donde está la ballesta chicos, bien, bien, bien y back, y back, y back, pongo locos, pongo locos, 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 locos y back locos y back, preparen, preparen más back, más back norwest, más back norwest, más back norwest, preparen en 3 2 1 y a la intersección, dropeen toda intersección en su front, en su front, pingme la front, a la front, a la front, a la front nada más, a la front, a la front, a la front, a la front la front, back norwest, vale, a la front y back norwest bien, bien, back norwest, back norwest, pongo pecho back norwest, abranse ahora, abranse, abranse, abranse ahora sí porque vamos a ver si porque vamos ahora que vamos a hacer pero ya no tienen daño mirado bien un paréntesis pero con la mina yo con la mina por favor 321 son historias al último al último al último al final del cuello al final del cuello pasen pasen ahora pasen pase pase en el patio pasen al patio creo en el patio con posiones pasen al patio con posiones pongo el pecho hace el patio con posiones abran seguís abran se abran se abran se porque encios necesitamos que alguien ya se cambie les de tener fútilesский Poken alhachas, abranse, abranse Poken alhachas, viendo alnoreste Yo te estoy poniendo escudos, copita, yo te estoy poniendo escudos Viendo alnoreste, viendo alnoreste, abranse Nada más, no regresen por favor chicos Escúchenme, van a hacer full sprint hacia el noreste Hacia la espalda de ellos, ok? Un locus, un locus, un locus, un locus Uf, una barrada aquí Noreste, empiecen a pasar alnoreste Todos alnoreste, noreste, noreste del pilar Noreste del pilar, noreste del pilar Todos alnoreste del pilar, preparen a voltearse hacia el sur-west Poken, poken, nada más Pokén pokén por imagen� porétique y poqueen. Sub West ahora. Sub West ahora. Sub West ahora. Sub West, Sud West par de reventar a Sud West, en 3 1 Sub West. Sub West ahora. Sub West, en员cala En la casi en la ców, en la Buddy. No había nadie después. Abrance nada más, abranse, abranse. Ok, ok, back northwest. Dame un loco en el cuello y back northwest. Dame un loco en el cuello y back Northwest. Algún Locus, algún Locus por favor, en el cuello. Vamos a esto. Back Northwest, Back Northwest, Back Northwest, pasen el cuello hacia el Northwest, pasen el cuello hacia el Northwest. Pasen el cuello a la tienda. Pasen al grupo. Vamos a reglupar. Vamos a reglupar. Si lo puedo frenar. Ok. Sigan Back Northwest, sigan Back Northwest. Hagan Back a la tienda, hagan Back a la tienda. Directo abajo. Lo va a frenar, a ver si lo puedo frenar. A ver. Pero hagan fullback, traten eso. Aquí pega el derecho. Ya chicos, ¿quién tiene la túnica de mago? Ya me lo acabo, lo acabo. Yo, Capi. Ya me lo puse. Ya, escúchenme. Esa túnica de mago no la usen, a excepción de que vean la chaqueta de vándalo enemigo activado, ok? Cuando vean eso, la activan su túnica de mago y se acercan a ese melee, ¿vale? Montamos. Y lo podamos botar. ¿Puedo purgar Mado 1? Eh, sí. Puedes purgar a todo aquel que te pegue. Por eso necesito que esperen a ver esa chaqueta de vándalo activo, ok? Ok. Dale. Corona. Ah, ok, ok. Vamos avanzando a noreste. Vamos a noreste. Holdeamos, holdeamos. No entran al mu... No entran al cuello, no entran al cuello. Escuchen, esto es lo que vamos a hacer. Se van a stackear todos en la intersección de piedra. Todos vamos a pasar para el cuello grande. Ok. Si me ven, ¿verdad? Si me ven, Amon. En X. Por este cuello es donde vamos a pasar hacia el noreste del pilar, ok? Pero cuando estamos pasando, quiero el locus de Amarok en esta intersección para poder pasar. Y aparte de eso, necesito que todos los melees, cuando estén en la intersección, dan bien de dirección hacia el sur, ¿vale? Ustedes van a pasar por el cuello delgado a puchear ahí, ok? A empujar ahí, con el sprint. Los melees de pese, por favor. Poken nada más, Poken a su front, Poken a la front. Abranse ahora, abranse, 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 abranse. No hay daño, no hay daño todavía, no hay daño, no hay daño. Poken, abranse al noreste, abranse al noreste. Los paren en 3, 2, 1, sureste ahora, sureste, sureste, intersección. Pero Poken toda la intersección ahora, intersección, intersección. Sureste, sureste, sureste. Y voy con el pecho, voy con el pecho, voy con el pecho a cuidarlos atrás. Puchean sureste, puchean sureste. Ya se mató Solete. No. Sí. Puchean sureste. Pucheamos, cuidado con el hachas, cuidaos con el hachas, cuidaos con el hachas, cuidaos con el hachas. Abranse en el noreste. Poken, Poken hachas. Túnica de mago, por favor. Los ponen túnica. Chicos, Purnes. No la habíamos tirado. Poken mago. Ah. Con el otro. Es que son varios. Claro. Los voy a frenar los frenos para que no... Vale, 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 vale. Cuidaos con la camla. Holdeamos, holdeamos. Hella atrás, por favor. Hella atrás. Subway, 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 cambien al Subway si es posible. Subway, 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 Subway. Subway. Preparen al este, preparen al sureste en la intersección de madera. En 3, 2, 1. Intersección de madera, vamos. Intersección de madera, intersección de madera. Busquen a la vaca, a la vaca, a su vaca, a su vaca. Intersección de madera, a la intersección, a la intersección. Los ponen todo en intersección. Intersección. Pociones, todas con pociones. Y pull defensivas atrás, pull defensivas atrás. Pociones y pull defensivas atrás. Back, Subway, y back, Subway. Preparen a purgar, preparen a purgar en el Subway. Sigan pasando a yo. Pocken al tanque. Se muere ese tanque. Un Locus o algún Ankli. Vienen. Sigan bakeando a yo. Salimos del cuello. Preparen a dropear todo. En 3, 2, 1... Noreste ahora a su back. En el cuello. Darkuente en el cuello. A su front ahora. Sigan avanzando. Sigan avanzando Sigan avanzando Preparen las únicas de mago Preparen Sigan avanzando Sigan Pokémon a la front Sigan Pokémon a la front Sigan Pokémon a la front Escuchen Abranse al northwest ahora Los rangos de PS Abranse hacia el northwest Y preparen a dropear todo en el sureste En 3 2 1 Sureste 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 chicos Sureste Sureste Al final del cuello Final del cuello Final del cuello Final del cuello Vengo Amano No me voy a caer Back sort west Abranse al southwest Abranse al southwest Abranse No pasen al northwest No pasen al northwest Escuchen Pueden hacer sprint al northwest A todos Noreste del pilar Hagan sprint al northwest A todos Noreste del pilar Noreste del pilar Hací al noreste del pilar Y preparen a voltearse al southwest En 3 2 1 Sudwest 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 Golpeamos Sudwest 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 Golpeganse el southwest Bien 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 Gente Bien en el norte defensa el muro no al muro norte el muro norte y defensivas muro norte y 321 porque más tan solo es porque aunque hay un poco que pongan su vez porque en Pasamos de nuevo hacia el surveste. Pasen de nuevo hacia el surveste. Sigan pasando al surveste. Pokeando, poqueando. Gelen el surveste, por favor. Gelen el surveste. Sureste ahora. Al cuello grande. Todos dentro del cuello grande en el sureste. Gelen atrás, por favor. Archie, archie, venga. Vas a tirar conmigo el co... Desde mi posición. Viendoles, viéndoles, viéndoles. Desde mi posición, búscame, búscame. Parenle, parenle, parenle. Parenle. ¿Qué ves? Cuando me digas, eh A la intersección Todavía no, todavía no, todavía no Locus, un Locus, un Locus, un Locus, un Locus Locus, Locus, Locus y Pokén al H ¿Vale? Locus y Pokén al H Pokén al H, Pokén nada más, Pokén nada más No gasten nada, no gasten nada, no gasten nada Pokén, Pokén, Abrance en el West Preparen al Este, Preparen al Este Arche, Arche, Preparen al Este En 3, Intersección, Arche, por aquí En 3, 2, 1, en dirección a la intersección Intersección, Intersección No agarré a nadie Intersección de madera, Intersección de madera Hasta ahí nada más, no avancen más A su front, a su front Peña a la front, peña a la front A la front y back west, ok Back west, y Pokén a los Melees Si están con el pecho de vándalos, púrguenlos En las cúnicas de mago Abrance en el West, sigan abriéndose en el West Pociones, no sirviendo las pociones No sirviendo las pociones, pociones, pociones Pociones, pociones Abrance en el West, abranse en el West Preparen a dropear todo en el Este 3, 2, 1, Este ahora, Este, Este, Este Full este, full este, full este, full este, gente Dentro de la cambra, dentro de la cambra, en la cambra Bien, 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 buenísimo Back west, back west, escúchenme Apeguense al muro, apeguense en el Muro West Apeguense en el Muro West Te juro, escúrense en el West, por favor Escúrense en el West, escúrense en el West Porque vamos hacia el Este Porque en el Este, porque en el Este, dejen de Clampearse, porque en el Este, los tanques Porque en hacia el Este, porque en hacia el Este, tenemos que abrir más espacio Porque en el Este ¿Botaron ya los Melees? Si no? Baten al Melees, bien, bien, bien Cuidado con la Labarda, cuidado con nuestra Labarda Sigan Pokéano Noreste, sigan Pokéano Noreste en este pin Necesito que las otras Tiles también curen porque me he quedado sin mana También, no tengo mana Escuchen, escuchen, escuchen Back north, back north del Pilar, norte del Pilar Para el Cuello Delgado, todos en el Cuello Delgado, todos en el Cuello Delgado Norte, vale, norte, norte, en la esquina Norte, en este X, en este X Todos agrupados en este X, en la X, en la X, en la X Viendo al sur, preparen, preparen, preparen Cuello Sureste en 3, 2, 1 Cuello de madera, vamos Adentro del Cuello de madera, adentro del Cuello de madera Adentro del Cuello de madera, cacho del Caballero, chicos Back north, back north, back north Ya gastamos el 16 Back north, abran, se abran Escuchen, los Cajos del Caballero, por favor, chicos Si no, nos va a pasar eso siempre No va a llegar el daño Pocéan a los Melees, chicos, se queden bien Piren al tanque Piren al tanque, se muere el tanque Escuchen, estos famosos Back West, Back West, Back West del Pilar Todos Back West del Pilar, hacia el West del Pilar Sur del Pilar, corre el Pilar Sur del Pilar, Sur del Pilar, Sur del Pilar Todos en el Sur del Pilar Preparen al Este, preparen al Este En 3, 2, 1, Este, ahora A su front, a su front, vienen a la front Miren a su front, a su front, a su front Bien, bien, bien Y Back West, Back West, Back West Pongo pecho, pongo pecho, Back West Y Pokéen a Lachas, Pokéen a Lachas ¿Cuántas veces me voy a decir? Pokéen a Lachas Ya, Back West, Back West, ya salió Holdeamos a ver, holdeamos a holde ¿Qué va, Arche? Estoy aquí en el cuello pequeño Vienen todos por aquí, eh Escuchen, me escuchen Vengan todos al Sur, quédense por el Sur, ¿vale? Por el cuello grande, con Amon Traten de quedarse por acá, por el cuello Escuchenme, si ellos pasan por el otro Nosotros vamos a pasar por el Escuchen, síganme nada más, síganme Vamos a pasar hacia el sureste O sea, vamos a pasar La intersección de madera Hacia abajo, hacia el sureste Es decir, hacia la intersección de piedra, ¿ok? Atentos, atentos Pokéamos, pokéamos nada más A sus tanques, pokéamos a sus tanques Si viene el melee, eh, si viene el melee de peces, pokéamos Están muros Ok, ok Abrancen, abrancen, abrancen el Sur, West, ok Abrancen el West, más West ahora Tanques regresen, tanques regresen un poco Este nuevo, el este nuevo Escúchame, escúchame, ese pecho Ese pecho de demonio tienes que usarlo Cuando viene el melee, el melee de peces Sí, se equivoquete, ok Abranse, 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 abranse Abranse, abranse, abranse ¿Desd aquí? ¿Me pongo aquí? ¿Te pongo aquí? Sí, 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 conmigo, conmigo, archi Conmigo, conmigo, conmigo Estoy más arriba, archi ¿Me paren? Paren, preparen, preparen en el cuello En tres, a su front, en tres, dos, uno A su front, a su front, a su front Dentro de la front Dentro de la front En la front, en la front En la front, nada más En su front, en su front Lo peguen en su front Aquí abajo, aquí abajo a ese tipo de pueblo opciones 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 y pases a los opciones opciones y pasadas pasen a la vez estamos bien estamos estamos bien estamos bien estamos bien estamos bien al once en el web a grande en el west viendo el este viendo al este viendo el este vindo al este vino el este para nada pero todo en él es el 31 este ahora este es el estil del ping en este golpe en la cama Vale, vale, cuidado con la mía Boten al tanque, alguien lo puede purgar, lo puede purgar, miren Nice, nice, vamos con la otra Muy buena la, literalmente los purgados se iban Buenísima Liderales, muy buena Chicos, espero que os haya gustado Si es así dejéis un buen me gusta y estamos probando otras cosas Ahora estamos haciendo una pelea un poquito diferente Porque habéis visto que iban con muchos melees, mucha gente Y nosotros quisimos hacer una estrategia un poquito diferente Así que nada, espero que os haya gustado, dejéis un buen me gusta, un buen comentario Y nos vemos en el próximo gameplay, chao